10 de la mañana con 41 minutos, este miércoles se lo contábamos en CNN Chile, el Instituto de Salud Pública aprobó el uso de la vacuna de CanSino contra el COVID-19, se trata de la primera inoculación que llegará al país y que requiere de una sola dosis. Bueno, queremos hablar sobre este tema y tomamos contacto con Eduardo Hebel, rector de la Universidad de la Frontera, una de las instituciones que lideró el estudio de esta vacuna. Rector, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, ¿cómo está usted? Saludos también a todos los televidentes de CNN Chile. Rector, lo conversamos durante el proceso, hace algunas semanas, bueno, se concreta ahora con esta aprobación del Instituto de Salud Pública. ¿Qué se viene ahora, inmediatamente después de la aprobación el día de ayer? Bueno, antes que nada es un ensayo clínico de la vacuna CanSino, que es un consorcio canadiense-chino que se hizo un ensayo clínico en varios países del mundo, pero principalmente en Chile, y en Chile fue liderado por la Universidad de la Frontera, en que se enrolaron cerca de 3.400 pacientes. Y lo interesante es que la efectividad de esta vacuna da cerca de un 65% en pacientes que tienen cierta sintomatología, pero lo más relevante es que en pacientes graves llegan hasta un 91% de efectividad. Muy contento de hacer un aporte desde regiones para el país en cuanto a la aprobación de esta vacuna. Y en el día de ayer justamente se aprobó, digamos, la importación de esta vacuna. Va a llegar a 1.800.000 dosis y que yo creo que va a ser un tremendo aporte para el combate de esta pandemia, que definitivamente no nos da tregua y por el contrario estamos en indicadores bastante riesgosos. Rector, entre todas las características que hemos mencionado es hasta los 60 años quienes pueden ocupar esta vacuna, no necesariamente requiere una temperatura tan extrema, extremadamente baja como otras. Se puede guardar en un refrigerador de 2 a 8 grados, entiendo. Ahora, una dosis tiene un 66% de efectividad. ¿Esto es así, se queda así, es la última palabra? Se lo pregunto porque como hay dos dosis de otras, pero no se sabe todavía cuánto es el tiempo de inmunidad. ¿Eso es la última palabra de una dosis o podría aplicarse dos? El ensayo clínico en rigor termina en enero-febrero del año 2022, pero los ensayos iniciales dan esas cifras definitivas y lo importante es que es solamente una dosis, tal como dice usted, es una vacuna en que no requiere tanta rigurosidad en el transporte. Solamente a 4 grados Celsius se puede mantener esta vacuna y, como le decía, la efectividad es la que yo le mencioné. Esa es la evidencia última que tenemos. Perfecto. ¿Qué es, le preguntaba yo, el cronograma? ¿Cuál es el cronograma respecto a que terminen los ensayos clínicos y ya que se pueda concretar el uso de la vacuna en nuestro país y sumándose al que ya está en curso? Bueno, en este momento, dada la aprobación por el ISP, definitivamente van a llegar esas vacunas y se van a poder utilizar. Ahora, el tiempo de inmunidad, la verdad es que no hay ninguna vacuna que todavía tenga resultados definitivos, dado que son vacunas que están recién iniciándose su inoculación y que yo creo que van a tener que pasar algunos meses para tener una claridad al respecto. Ya en Gran Bretaña, por ejemplo, con algunas vacunas se está pensando en una tercera dosis y eso también es lo que tenemos que ir evaluando nosotros acá con el seguimiento de los pacientes que están en el ensayo clínico. Rector, esto se venía trabajando hace cuánto tiempo, y se lo pregunto porque esta es la cuarta vacuna que es aprobada por el ISP en nuestro país y no deja de ser, ¿no?, cuando una universidad como la que usted está liderando en este minuto se ha hecho parte. ¿Desde cuándo vienen previamente los estudios para sumarse a estas investigaciones? Bueno, este es un ensayo clínico que empezó ya en el año 2020, se hicieron los primeros contactos a fines del año pasado y en enero ya se instauró el ensayo clínico desde Temuco, desde la Universidad de la Frontera, pero asociado también con la Universidad Austral y también la San Sebastián. Y el enrolamiento de los pacientes o de los voluntarios fue tremendamente exitoso. Realmente quedaron algunos voluntarios que no alcanzaron a entrar al ensayo clínico, pero hubo mucho entusiasmo por parte de la población de todas las edades para participar en este ensayo clínico. Ahora, Rector, ¿cuánto se ha sumado, por ejemplo, con este 66% que tendría de efectividad, según lo que se entienda hasta ahora? ¿Por qué hasta personas de 60 años? Bueno, porque yo creo que el tema es justamente la efectividad que yo le he señalado justamente se está dando hasta esa edad. Yo creo que falta un poco más de tiempo para eventualmente poder prolongar la edad, digamos, de poder utilizar esta vacuna. Yo creo que es un inicio y eventualmente en unos par de meses más vamos a poder dar unos resultados más efectivos con respecto a eventuales inoculaciones más allá de los 60 años. ¿Y qué diferencia tiene esta vacuna con las que ya están en curso en nuestro país, Rector? Bueno, hay varios tipos de vacunas. Esta es una vacuna que utiliza un vector que es un adenovirus. Y este adenovirus tiene una cubierta proteica que simula exactamente igual al coronavirus. Por lo tanto, al inocularse este vector con esta cubierta proteica, genera anticuerpos que también atacan a Sire. Lo importante es que ataca al coronavirus. Y ese es el método, digamos, como fisiopatológicamente o fisiológicamente está trabajando esta vacuna. Hay otras vacunas en que utilizan solamente algún trozo, como por ejemplo la Pfizer, algún trozo del RNA y que genera también los anticuerpos correspondientes. Pero hay por lo menos cinco o seis tipos de vacunas que en este momento se están elaborando a nivel mundial. Rector, le queremos dar las gracias por haber hablado con nosotros. Que tengan un muy buen día. A ustedes igual y muchas gracias por el contacto. Y estaremos siempre disponibles desde la Universidad de La Frontera. Muchas gracias. Que le vaya muy bien. Buenos días. Igualmente. Hasta luego.